Y para todas las chicas, rompe corazones, sal de mi vida Perdóname amor, pero ya, ya no te quiero en mi vida Cielo Cómo vienes a buscarme otra vez, cuando más yo me cuidaba Que tu adiós no lastimara, hoy regresas, ¿para qué? Me fallaste a la promesa de ayer, cuando más yo te quería A pedradas de tu vida, me sacaste, lo sabes bien No me muevas más, herida, sabes que no te olvidé Salme mi vida, por Dios te lo ruego, antes que caiga rendido a tus pies Antes que tiembre de ganas mi cuerpo y no encuentre la forma de oír de tu pie Sal de mi vida en este momento, antes que pongas mi mundo al revés Antes que me hagas pisar el infierno y me vuelva un adicto De tu desnudez otra vez Y con este tema Saludamos a todas las familias de Naga Cono, conmigo Y lo baila, todas las chicas Me fallaste a la promesa de ayer, cuando más yo te quería A pedradas de tu vida, me sacaste, lo sabes bien No me muevas más, herida, sabes que no te olvidé Sal de mi vida, por Dios te lo ruego, antes que caiga rendido a tus pies Antes que tiembre de ganas mi cuerpo y no encuentre la forma de oír de tu pie Sal de mi vida en este momento, antes que pongas mi mundo al revés Antes que me hagas pisar el infierno y me vuelva un adicto De tu desnudez otra vez